Este 12 de marzo de 2018 se cumplen 70 años de la guerra civil de 1948, donde el Cantón de Pérez Celedón tuvo una amplia participación en la historia, tanto así que San Isidro de El General fue declarada como ciudad mártir. Por esa razón en el Complejo Cultural se llevó a cabo un conversatorio con la participación en expositores de Daniel Camacho Monge, el excontralor de la República Alex Solís y el expresidente de la República José María Figueres. Una de las cosas que voy a llamar la atención es el desconocimiento que hay acerca de la guerra civil de 1948 que comenzó aquí en San Isidro y de la importancia que tuvo esa guerra civil. Los hechos acontecidos hace siete décadas son considerados muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Que aquello fue muy importante, como lo voy a explicar ahora en la conferencia, no sólo para la vida política y social de Costa Rica posterior a esos años, sino de América Latina también. O sea, San Isidro General jugó un papel de primera importancia en la historia de las naciones del continente, del subcontinente latinoamericano. La historia no se puede borrar con la facilidad que lo hacen muchos. Definitivamente, esta paz que a medias estamos logrando hoy por hoy, porque no es del todo, pero se nota que hubo una experiencia distinta, que fue muy valioso todo lo que se hizo en ese momento, porque ya la situación se ponía bastante incómoda. Hoy es un día muy especial, no solamente para Pérez Ceredón, sino también para Costa Rica. Pérez Ceredón, la ciudad de San Isidro, jugó un papel determinante hace 70 años. Aquí comenzó la revolución de 1948, el 12 de marzo, y también concluyó el 19 de abril. Y la batalla más importante que quizás se ha llevado a cabo en toda la historia de Costa Rica se produjo aquí en el parque, donde se habían hecho unas trincheras y 30 hombres, 30 generaleños, por 36 horas resistieron y combatieron a 300 soldados del oficialismo de aquella época. Esta actividad la consideran importante para recordar la historia. Un grupo de amigos, de ciudadanos generaleños, consideramos que un pueblo sin historia es un pueblo sin alma. Entonces nos hemos dado la tarea de organizar este evento para que las nuevas generaciones conozcan cuál es realmente la historia de este cantón. Acá en San Isidro se han dado a lo largo de su existencia una serie de hechos muy interesantes que demuestran ese espíritu combativo, ese espíritu, digamos, de lucha, de autosuficiencia que ha demostrado a lo largo del tiempo los generaleños y las generaleñas. El conversatorio se denominó Pérez Celedón, 70 años de desarrollo sobre cenizas, dolor y sangre.